Bueno, pues al Real Madrid-Castilla siguen llegando nuevas incorporaciones. Raúl tiene que estar encantado porque es mi nuevo plantillón que le están haciendo. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Bueno, siguen llegando novedades, tanto en salidas como en llegadas en el Real Madrid-Castilla. Bueno, en cuantas salidas, una confirmada que es la de Adán Alvelo, jugador del Juvenil B, que se marcha al Sporting de Lisboa. No renoma su contrato con el Real Madrid y marcha al equipo portugués. Una confirmada y luego, bueno, en cuanto a salidas, la tasa parece que sigue buscando salir al Club Pael porque quiere marchar. Ya sabéis que se ha hablado del Getafe, es uno de los que más cerca está, aunque parece que se va complicando. Pero bueno, sigue teniendo clubs que están interesados en él. Vamos a ver cómo evoluciona esta noticia. Os iré informando. Si hay algo oficial, os lo comunicaré por el canal. Y en cuanto a llegadas, pues David Ruiz, del Valencia, lateral izquierdo, ya es confirmado, ya ha firmado con el Real Madrid. Un jugador que ya ha hecho, incluso, ha entrenado con el primer equipo del Valencia, viene del Valencia. Y el año pasado estuvo entrenando ya con el primer equipo del Valencia. O sea, su jugador ya va a jugar en el Castilla, lateral izquierdo. No entiendo mucho este fichaje cuando es un puesto que tienes bastante cubierto. Tienes a Alcázar, tienes a Obrador y Alcázar. No entiendo a qué viene este fichaje, pero bueno. Supongo que Raúl le busca la hueco. Y el otro nombre es el de Iker Bravo. Os preguntaréis por qué todavía no ha aparecido con el primer equipo. Con el Castilla, perdón. Bueno, pues no ha firmado todavía con el Real Madrid porque, al ser menor de edad, tiene que dar la autorización a UEFA para que este fichaje sea efectivo. Esta cesión, mejor dicho, pues no es un fichaje, es una cesión de un año. Con opción de compra al año que viene. Bueno, pues para que esta cesión sea efectiva, tiene que dar la autorización en la UEFA. Se espera que sean los próximos días, esta semana. Así que el Madrid tiene prisa porque juega este fin de semana con el Real Madrid-Castilla y debute ya con el Real Madrid-Castilla. Una plantilla de tine enorme. Si no se marcha la tasa es que va a tener... Ya os comenté en un vídeo hace poco que va a tener overbooking en la delantera. O sea, yo creo que la tasa acabará marchando. Porque es que si juega Iker Bravo no va a jugar la tasa. Y al revés, si son dos jugadores muy importantes como para andar teniendo uno de ellos en el banquillo. O sea, que yo creo que la tasa marchará. Una plantilla que empieza a tener Raúl enorme. Una muy buena plantilla. Me ha gustado esta pre-temporal, lo que va. Vamos a ver cómo empieza la liga. Pero bueno, si hay alguna novedad ya más en cuanto a fichajes que me extrañaría, os lo comentaré. Ya sabéis que aquí el Castilla es una parte importante de este canal. Y para estar atentos, pues ya sabéis, suscribiros. Es gratis. Dadle al me gusta al vídeo. Campanita para notificaciones. Y os espero en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!